El poder de un pensamiento ¿Alguien alguna vez ha tenido un pensamiento que no sé cómo llamarle para que todos lo entendamos? Le vamos a llamar que vamos a dividir los pensamientos en dos tipos de pensamientos Existen pensamientos que lo hacen sentir a uno que es capaz con el todo Existen pensamientos que lo hacen sentir a uno que es capaz de comerse el mundo Existen pensamientos que lo hacen sentir a uno capaz de lograr lo que se proponga A eso le vamos a llamar pensamientos de éxito ¿Cómo le vamos a llamar? Pero existe otro tipo de pensamientos Ese tipo de pensamientos que lo hacen mudar de usted Son ese tipo de pensamientos que antes de un partido hacen creer como mariposas a que como ganan de entrar al baño Son el mismo tipo de pensamientos que cuando usted cree que es algún jugador que es un poco más grande que usted O que es un poco más grande que usted le hace pensar ¿Será que yo sí voy a ser capaz? Esos pensamientos hacen que incluso antes de que usted empiece a competir ya se sienta derrotado A eso le vamos a llamar pensamiento de derrota ¿Cómo le vamos a llamar? Y resulta ser que en la vida nosotros, los seres humanos, podemos practicar, podemos trabajar y podemos prepararnos para lo que sea Sin embargo, si tenemos pensamientos de derrota, va a ser no solo difícil, sino casi imposible llevar una vida de éxito Y quiero que repitan conmigo Para tener una vida de éxito hay que tener pensamientos de... Repitan conmigo, para tener una vida de éxito hay que tener pensamientos de éxito Para tener una vida de grandeza hay que tener pensamientos de grandeza Pero, ¿cómo entonces yo puedo desarrollar esos pensamientos de grandeza? Y lo primero que usted tiene que entender es por qué razón en ocasiones Cuando usted va a salir a la cancha o cuando va a ir a jugar un partido O cuando le toca competir contra alguien y usted realmente siente algo de temor de competir contra él Siente ese temor y tiene esos pensamientos derrotistas a tratar de invadirlo A tratar de adueñarse de usted Y es que desde muy pequeños nos enseñaron a dudar de los otros mismos Es que desde que somos niños, a veces la abuela, a veces los profesores, a veces un tío O a veces los mismos compañeros nos dicen cosas que parecen molestando, pero uno se las cree ¿Les ha pasado que algún compañero molestando llega y le dice que usted se es muy malo? ¿Alguna vez han escuchado eso? Ay, ahora ninguno Ay, ahora ninguno ¿Alguna vez les ha pasado que de repente usted dice algo en la casa y la abuelita o la tía o el familiar le dice Cállese que usted no sabe? ¿Alguna vez han dicho algo así por el estilo? ¿Alguna vez algún profesor le ha dicho cállese que usted no sabe? O oiga, usted es medio tonto que no entiende lo que le estoy diciendo Por un pensamiento de éxito y cuando su mente le diga que no puede, ¿qué se tiene que decir a usted? Si puede, si puede, si puede, si puede Y antes de que el temor lo invada, usted tiene que ir y tomar acción, usted tiene que ir y tomar decisiones Porque el temor solamente tiene una cura Solo existe una cura y un remedio para el miedo ¿Quién me lo puede decir? Enfrentarlo Enfrentarlo ¿Y cómo se enfrenta el miedo? ¿Cómo? ¿Cómo se enfrenta el miedo? Háganle a ellos ¿Cómo se enfrenta el miedo? Escuche esto Tomando decisiones La cura para el miedo es tomar decisiones Si usted de repente tiene temor de ir y chocar con uno que se ve más grande ¿Sabe cómo se le quita? Vale, y choque La primera vuela, la segunda no tanto, ya la tercera no hay problema ¿Estamos de acuerdo? Si usted tiene temor de ir y enfrentar, hacer un duelo en el uno a uno con alguien Si usted siente temor de hacerlo, solo hay una forma de superarlo ¿Y cuál es? Enfrentándolo Y hay algo que yo he aprendido Siempre que usted está frente a un rival Si en sus ojos hay seguridad, el rival se siente temeroso Acuérdense de esto El problema en la vida Cuando usted sale a competir Cuando usted sale Y esto aplica para todo Cuando usted sale a trabajar Cuando usted sale a buscar empleo Cuando usted sale a buscar una beca El problema en la vida es no tener miedo ¿Sabe cuál es el problema en la vida? Que se le note Ese es el verdadero problema Que se le note Porque los rivales se hacen más fuertes Cuando ve a su competiente que se hace pequeño Aprenda a creerse fuerte Así los demás no lo vean Mentalmente Desarrolla la capacidad De reemplazar Los pensamientos de derrota Por pensamientos de qué? De éxito Y escuchen bien esto A mí desde muy pequeño me enseñaron Que si uno se esforzaba lo suficiente Y que si uno trabajaba duro Uno podía lograr lo que uno quisiera Y eso es una verdad En cierta parte Claro que hay que trabajar duro Claro que en esta vida hay que esforzarse Claro que el que trabaja más que otro Tiene más probabilidades de llegar A eso le vamos a llamar disciplinas ¿Se acuerdan que yo les decía Que el talento No es suficiente para triunfar? ¿Se acuerdan que se los decía? Ahora, ahora Usted puede ser el muchacho más talentoso De este club Pero a punta de talento Yo le aseguro que no se llega Yo he visto En mi carrera Como director deportivo Jóvenes con unos talentos Que uno dice ¡Qué impresión! Es más Nosotros en este club Hemos tenido talentos Que yo le aseguro Que pueden estar En el top 30 Top 50 De su categoría A nivel mundial Top 30 A nivel mundial De su categoría Jóvenes que pueden estar En el top 5 De su categoría A nivel nacional Y no llegan Y no llegan Por falta de dos cosas Y eso me voy a decir La primera Y es que no hay nada En esta vida Muchacho Que reemplace El esfuerzo Y el trabajo Nada Usted puede ser El hombre más talentoso Usted puede ser La mujer más talentosa Del mundo Pero si usted No se esfuerza Yo le aseguro Que el que no es tan talentoso Pero se esfuerza El doble Que ustedes más fácil tienen Porque resulta ser Que no solo el fútbol Sino La vida misma Es un juego De equipo La vida es un juego De equipo Repita Tóquico Por favor La vida Es un juego De equipo Y en un equipo La gente Que no se esfuerza No sirve Voy a repetir esto Porque son palabras Importantes En un equipo El que no se esfuerza No sirve Así de simple Porque el que no sirve A su equipo No sirve Para el equipo Repita eso El que no sirve A su equipo No sirve Para el equipo Hombre ¿Qué significa eso? El que no está dispuesto A esforzarse El que no está dispuesto A dar El todo Por el todo Difícilmente Se convierte En una pieza Importante Para el grupo En donde está Señores Muchachos Si hay algo Que yo les puedo decir Es En donde quiera Que ustedes estén Hagan más De lo que se les piden Y yo les aseguro Que les va a ir bien En la vida Sea lo que sean Que les piden Si a usted le piden Que brote 5 vueltas Lo dé 6 Si a usted le dicen Que haga 10 repeticiones Haga 15 Si a usted le dicen Que corra 5 o 6 kilómetros En un partido Trabaje para correr Ese 7 8 Porque la gente Que da más Que lo que se le pide Es gente Que todo el mundo Se temean En cualquier rubro No solo en el fútbol En la vida misma Y yo les digo esto Porque yo sé Que el sueño De la mayoría De los que estamos acá Porque en algún momento Fue mi sueño Es llegar al fútbol profesional ¿Están de acuerdo? ¿Quién de ustedes Ha soñado o sueñan Con ser futbolista profesional? Y yo les puedo decir Con toda certeza Que más importante Yo creo que el talento Es esfuerzo desinclinado Pero no solo en el fútbol Sino en la vida Qué rico que todos lleguen acá Todos trabajamos Para que todos ustedes lleguen Y sean futbolistas Sin embargo Si por alguna razón Por circunstancias de la vida Por espacios que la vida presenta Usted no alcanza a llegar Acuérdese de eso Lo que usted está aprendiendo acá Lo está aprendiendo Para que triunce En cualquier cosa que haga ¿Listo? Sigo entonces Si bien es cierto Que el talento es importante Y ya dijimos Que se necesita disciplina Para poder cruzar Hay un tercer punto Que es igual de importante A las disciplinas Y yo quiero que hoy Se los lleven grabados Y saben que sería muy bueno Que para una próxima ocasión Todos ustedes jóvenes Traigan en qué escribir Para que se lleven Contas poderosas Que les puedan ayudar A cambiar La forma en la que Interpretan ciertas cosas Y al lado de las disciplinas Está algo que se llama Mentalidad Algo que se llama Mentalidad Escuche bien De nada sirve En esta vida Ser una persona disciplinada Si tiene una mentalidad Equivocada Usted puede tener Muchas disciplinas Usted puede esforzarse Demasiado Pero si ante Pequeñas circunstancias Si ante los problemas Usted se siente Derrotado Porque tiene una mentalidad Equivocada Difícilmente Que va a poder Ese un fan En el fútbol O en la vida Porque No solo en el fútbol Si no en la vida misma Uno tiene altas Y uno tiene bajas Creo que los que hoy Están en la sub-20 Tienden eso Un poquito mejor Hay momentos En el fútbol En los que uno está Que mejor dicho Muéstrenme donde sea Que donde sea Fede bien Pero también Hay momentos En el juego En el que uno está En sus bajas Y el buen fútbolista No se conoce Cuando está en las altas Porque A ver Préstenme atención ¿Están ustedes De acuerdo conmigo Que hay partidos A los que uno entra Y le salen cosas Que uno dice ¿Cómo dice eso? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Hay partidos En los que ustedes Le salen tú En los que nunca se imaginan Que le iban a salir Le salen ocho Le salen tato Le salen tú Le salen tú Pero también hay partidos Que no te no Por la lectura Por el calor Porque se tardó Yo Por X o Y Y ahí es donde La disciplina Pasa a un lado Y la mentalidad Tiene que entrar A trabajar La disciplina Es la que te ayuda A desarrollar Las habilidades Pero la mentalidad Es la que te permite Que te mantengas fuerte Cuando lo que tenías pensado No te sale Porque a veces Entramos a la cancha Y tenemos un plan El profe nos dice Lo que tenemos que hacer Salimos claros En lo que tenemos que disputar Pero no nos sale Y cuando conoce A uno Al jugador Diferente Al jugador Que es diferente Mentalmente En la actitud Que tiene Frente a esos momentos Adversas Los que son Depende A los que yo llamo El jugador Perdedor Y con esto No me refiero A talentoso No talentoso Con esto me refiero A mentalmente fuerte O a mentalmente Derrotado Hace un pase No le sale Y usted lo ve haciendo Eso Yo sé que acá Ninguno Pero yo Con los He visto A los que no se la pasan Y empiezan Y se salen del partido Y se salen del juego Y empiezan a pegarle A la cancha Y están desesperados Hacen un pase Y ahora Cuando reciben El valor Como mentalmente Estaban fuera Del partido No tienen como Corregir En la sintética Porque mentalmente Están abajo Me voy a entender Con lo que les quiero decir Su mente Tiene que tener Igual Con mayores condiciones Que su propio cuerpo Porque en el fútbol Y en la vida Se juega 80% Con la cabeza Y 20% Con el cuerpo Recuerde esto Que es difícil 80% Del fútbol Se juega En la cabeza Y 20% Se ejecuta Con las piernas ¿Listo muchachos? Para ya entrar A la recta final De mi presentación Quiero hablar De dos temitas Hemos hablado Entonces De mentalidad Hemos hablado De disciplinas Pero La pregunta Del millón Sería ¿Qué es Lo que construye La mentalidad Del ser humano? ¿Qué es Lo que nos permite Tener una mentalidad Poderosa? ¿Qué es lo que nos permite Tener Pensamientos Poderosos Sino pensamientos Derrotistas Si estuvieran Tomando nota Les sugeriría Que escriban Estas dos cosas Punto número uno Nuestros hábitos Para los que no saben Qué es un hábito Es lo que hacemos Todos los días ¿Saben ustedes Por qué razón Hoy hay jóvenes Tan débiles Mentalmente? Y eso se los quiero Decir de corazón Mire Yo fui criado Por padres Que me criaron Para enfrentar El mundo ¿Cierto? Me criaron Para enfrentar El mundo Mi padre Me dijo La forma En como yo Te hablo Es Una preparación Para lo que Te vas a encontrar Ahí afuera Pero hoy en día Hay jóvenes Muy débiles Porque tienen Hábitos Que los vuelven Mentalmente débiles Les voy a dar Un ejemplo Si usted Al llegar A su casa En vez de leer Un libro Saca el teléfono Y se pone A ver TikTok Usted no está Fortaleciendo Su mentalidad Usted se está Haciendo Cada vez Más débil Sin su tiempo Libre En vez de usted Invertirlo En pensar Cómo ser mejor En lo que hace Si es que va a Jugar Si es que va a ser Ingeniero Si es que va a ser Arquitecto Usted solamente Lo dedica A jugar A la play A jugar A la free fire Entonces usted Se va a convertir En el tipo De hombre Que cuando llegue A una edad adulta No tiene nada Que aportar Nada Que aportar Imagínese usted Por un instante Que llega el momento De usted Construir una familia ¿Qué le va a enseñar A usted A sus hijos Si pasó Toda su juventud Jugando Free Fire ¿Qué le va a enseñar A sus hijos Cuando lo único Que usted sabe De la vida Es cómo hacer Castillos De Fortnite ¿Qué le va a enseñar A usted A sus hijos Cómo se va a ganar El respeto De su esposa Cuando sus únicas Ambiciones Es adquirir El nuevo skin Desbloquear El último skin De Fortnite Entonces esto es lo que Quiero que sepan Yo Hoy tengo 29 años De edad La vida me ha dado La oportunidad De construir Algunas cosas Soy padre De dos hijos En la actualidad Tengo mi familia Tengo mi esposa Tengo mi empresa Tengo mi negocio Aparte Hago lo que hago Hasta el momento Desarrollo la labor De empresarios Del fútbol Del director general En Sócrates Valencia Como una pasión Pero yo no pudiese Estar hoy Frente a usted Si no hubiese empezado A construir Mi futuro Cuando tenía 16 o 17 años Y le voy a decir algo Yo no me arrepiento De nada De lo que he hecho En mi vida Pero si pudiera Volver Atrás en el tiempo Y cambiar Una sola cosa Solamente cambiaría El adquirir buenos hábitos En edades más tempranas Si usted Desde esta edad Yo no les estoy diciendo Que no jueguen Free Fire Yo no les estoy diciendo Que no jueguen Fortnite Yo les estoy diciendo Con la misma intensidad Que jueguen Fortnite Que jueguen Watson O que jueguen Ya no sé Que bueno sea Yo no soy muy experto En la materia Pero lo que sí sé Es que con la misma intensidad Que uno se entiende Uno se tiene que Construir a sí mismo Usted tiene que desarrollar Hábitos de lectura El hombre que lo lee Por excelencia Será ignorante Y usted no tiene que Leerse 20 libros al año No Si le toma un año Leerse un libro Usted es un libro Más sabio Usted es un libro Más sabio Desarrolle hábitos Que lo conviertan En una persona más culta Para tomar mejores decisiones En su vida Porque sabe que El hombre que no tiene Información de poder En la mente Se deprime fácilmente ¿Sabe por qué Hay tantos jóvenes Deprimidos? Porque lo único Que tienen en la cabeza Es cuál es el próximo Skin que voy a desbloquear Cuando usted no trabaja Desde joven Por un estilo mejor Cuando usted no tiene Ambiciones Y no sabe Hacia dónde va Usted piensa Que la vida se termina Con el problema Que encuentra Entonces Para construir Una mente poderosa Necesitamos Hábitos de poder Uno de ellos Es la lectura Escuche podcast Si va a escuchar música Está bien Si va a destinar Dos, tres horas Para escuchar música Escuche música una hora Y escuche un podcast Durante otra hora Ustedes y yo Vivimos en una era preciosa En donde la información Está al alcance del código Ustedes pueden aprender De lo que se proponga ¿Sabe qué debemos aprender Nosotros los seres humanos? Debemos aprender Uno Algo que nos construya Dos Algo que nos apasione Y tres Algo que nos obligue A mejorar Los seres humanos Debemos constantemente Aprender algo Que nos construya Algo que nos apasione Y algo que nos force A mejorar Entonces Si lo primero Que nos construye Son los hábitos Lo segundo Que construye Nuestra mentalidad Es nuestro entorno ¿Saben lo que es El entorno o no? O sea Lo que nos rodea Los seres humanos Nos convertimos No en lo que queremos Sino en lo que nos rodea ¿Listo? ¿Han escuchado Esa frase Que dice Que el que anda Con lobos Aprende a aullar? ¿Han escuchado Esa frase? ¿Han escuchado Esa frase Que dice Que si usted anda Con cinco borrachos Usted será el sexto borracho ¿Han escuchado Esa frase? Pues yo les quiero Contar una historia ¿Me permites Contársela así o no? Yo fui criado En una familia Que me enseñaron El color del pensamiento Desde niño Me dijeron Que tenía que construir Buenos años Y quiero que me escuche Por favor Cuando tenía 12 años 13 años Conocí un grupo De amigos Fueron alguna vez A visitar a mi hermana La casa Y empezamos a salir Y con el grupo De amigos Con el que andaba Se convirtieron En las personas A las que escuchaba Por esa razón Cuando tenía 14 años Empecé a tomar decisiones Que me hicieron Vivir un momento De mi vida Que fue muy difícil Para mí A los 14 años Yo pensé Caramba Yo ya sé mucho De la vida Me voy a salir De estudiar Desde los 14 años Empecé a tomar Mucho licor Empecé a adquirir Hábitos Que no eran positivos Para mi vida Y por esa razón Cuando cumplí 16, 17 años Me encontraba Sin estudios Sin dinero Sin experiencia laboral No me hablaba Con mis padres Estaba durmiendo En un colchón A pesar de tener Una familia exitosa Estaba durmiendo En un colchón En una ciudad Muy lejos De la mía Pasando situaciones Bastante complicadas Y eso es lo que Yo te quiero decir La gente que te rodea Moldea tu cultura Tú puedes ser Tu mejor amigo O tú puedes ser Tu peor enemigo Tú eres tu mejor amigo Si aprendes a decir Sí a lo que te conviene A lo que es bueno Para ti Y si aprendes a decir No a aquello Que no es bueno Para ti Porque saben que Hay decisiones Que son difíciles De tomar Decirle no A un grupo social Que te está invitando A salir A romper A beber A fumar A probar La marihuana Parece difícil ¿Sí? Pero si tú tomas Esa decisión difícil Vas a llevar Una vida fácil Una vida buena Una vida chévere Pero saben que Si uno le dice Sí O sea Si uno toma La decisión fácil En ese momento Que sí se detienta Que sí se derrumba Que sí se derrumba Que sí se derrumba Con los amigos Que es probar el cigarro Probar la marihuana Empieza a vivir Una vida difícil Que hay en adelante Y eso no es Eso no es solo En la juventud Incluso en edades adultas Uno siempre Siempre tiene que estar Cuidando su entorno Porque no importa Que tan fuerte Seas mentalmente Si tú andas Con gente Que fuma marihuana Te aseguro Que marihuana Vas a empezar A fumar Si tú andas Con gente Por eso Cuando un hijo Le diga A uno No Es que son ellos Eso no soy yo Mire No hay forma No hay voluntad Que resista El entorno Por esa razón Si tú quieres Convertirte En tu mejor amigo Si tú quieres Ser una persona Que se construya Como un hombre De grandeza Como una mujer De grandeza Para este mundo Esta es mi recomendación Elige Inteligentemente A los amigos Que tienes Para ti